Fin y vuelta a empezar Bautizando mis daños de absoluta fe Ilusión quizás Más con un principio que defenderé Porque apuesto en los dos Es bellísimo así Junto, aparte y aquí Escúchame Puede ser que sea yo La ocasión en la vida que nadie te dio Y más aún Yo seré la certeza que requieres tú Es probable que Desde que me enamoré Todo apuesto en los dos Probémoslo Deja tu pasado a mis pies Y lo mejor llévate En el presente borra las palabras de quien No te ama y jura que sí No es suficiente Y deja que te mire un poco más En mil batallas sé que me revolucionarás Bellísimo así Trae tus cosas aquí Hazlo inmediatamente y no te vayas más Lo esencial está en ti Invisible a los ojos Invisible a los ojos Menos para mí Tan perfecto así Con tu forma de reír Punto, aparte y aquí Escúchame Deja tu pasado a mis pies Lo siento bajo mi piel En mi presente media vida es mucho por quien Te quiere y te dice sí Y así será siempre Y déjame admirarte una vez más Fuera pudor es Comprite de mis reacciones tú Bellísimo así Bellísimo así Yo soy transparente, lo sé Cuando te hablo me ves Casi indecente Canto susurrando por ti Resueras dentro de mí Así prepotente Y déjame mirarte un poco más En mil batallas sé que me revolucionarás Bellísimo así Bellísimo así Bellísimo a los ojos Bellísimo así Business Y déjame mirar Dejame mirar Que me Ay En ¡Gracias!